El verano de What te invita A explorar todos los ríos y playas A disfrutarnos cada lago y montaña Tomando gallo con amigos voy a estar El verano invita A parrandera descubrir What te malas Dejar en grupo con amigos no falla Tomando gallo en el verano voy a estar El verano de What te invita Gallo, la mejor cerveza ¡Gracias!